En este caso, los moradores del barrio Santa Rita, al sur de Quito, denuncian que la inseguridad se ha apoderado del sector. Aseguran que los robos y exaltos son el pan de cada día, por lo que piden a las autoridades competentes mayores patrullajes. El que menos tiene para contar una mala experiencia que ha tenido últimamente con la delincuencia. Así lo denuncian preocupados los moradores del barrio Santa Rita, al sur de Quito. La madrugada, cinco y media, en la parada de allí, roban. Se vienen motos, vienen taxis, carros, pero sin placas. Y ahí van robando, quitando las carteras a las señoras, a los jóvenes que están yendo a sus trabajos. Salen en la mañana a los trabajos y ahí les asaltan. Y más es de aquí en la parada que hay de aquí. Como la gente está esperando aquí. Sí, más de ahí es. Y es que los robos y asaltos están a la orden del día, a cualquier hora. A cualquier hora se asoman los ateros. A cualquier hora se asoman. O si no, también asaltaron aquí a la farmacia. Aquí se le habían asaltado, se habían llevado dinero. Y yo creo que también un celular le robaron a la señorita. Y los asaltos al orden del día. Eso sí, toda la gente aquí es asaltada. Está en eso de poner cámaras y todo, pero decíamos que estemos poniendo cámaras solo para ver lo que roban. Tendrían que hacer algo más, pero en cambio dice que es arriesgado para nosotros salir de ese momento y perseguirle al ladrón. Lo más preocupante dicen que ocurre en las noches, pues el alumbrado público no contribuye. Las instalaciones de postes de luz han dado como consecuencia de que la luz sea muy tenue, muy baja. Motivo por el cual que hemos tenido también asaltos en las motos. Señalan que han solicitado una revisión del alumbrado. Sin embargo, nada se ha logrado. Indican que los patrullajes suelen ser esporádicos. Viene de vez en cuando o solamente cuando tal vez le llaman. Pero vienen ya muy tarde y no se soluciona nada. Se llamaba al patrullero, no venía para, ya llegaba, cuando si es posible ya pasó. No son seguidos. Cuando les llaman sí dicen que demoran, pero vienen ya después que haya pasado. Por ello solicitan a las autoridades competentes mayor vigilancia y un trabajo mancomunado con la comunidad. Sí, pedimos que por favor haya el más continuación, que haga el patrullero, que haga la vigilancia, porque esto está muy peligroso. En quien informó Adriana Rojas.